Una cosa muy importante, porque ya las inquietudes de nuestro paraje, sí, está muy bien, agradecido por el señor Intendente, el Vicegobernador y toda la comitiva. ¿Cómo fue la charla con ellos? Bien, todo el tema de lo que se tenía que presentar, las inquietudes, creo que cada gente se manifestó casi a las mismas inquietudes de planificar todo. ¿Cómo respondieron a las inquietudes, a los pedidos? Y bien, todo, a pesar de que siempre veía gestión junto con el... Siempre van a ir a gestionar ellos las inquietudes que uno le pidió, le pidió. Y eso está bien, ojalá que lo lleguemos a lograr. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tienen? Y las necesidades más urgentes son, como decir, que si les puede hacer la pastura a los productores, algo. Y la, vitalmente, el agua. El agua. Sí. ¿Hace cuánto no llueve en esta zona? Siempre hace ya como ocho, nueve meses que no llovia, pero ahora sí, si empezó a llover, mantiene ese algo, pero no grandes tormentas. Muy agradecida, muy, pero bárbaro, agradecida de haber llegado. Muy bienvenido, recibido bien por mi parte, muy recibido, bien, contenta. Lo que he venido y yo le pido, lo único que pido, que no se olvide lo que les pide. Les pedí yo, yo les pedí que quiera una perforación a mi casa para mis cabras, para mis chanchitos, para tener agua para sacar, porque mis animales se van lejísimos, se van a una legua a tomar agua. Y a veces vuelven, a veces no vuelven. ¿Qué le dijeron? Y me dijeron que está todo bien, ¿qué van a hacer? Otra inquietud que le piden, le pedí, no sé si es molestia, le dije, tengo una pasturita pequeña, le pedí que me hagan, que me den, siquiera, dos roidos de alambre para cerrarlo. Mi hijo va a cortar los postes, le va a poner, pero somos parte del recurso, que no tenemos alambre. Y espero que me den, me dijeron que me van a dar, espero que sea bienvenido, que me den.